Muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, estamos inaugurando el comienzo de la temporada de 2024 exterior y os vengo a enseñar unas semillitas que llevo plantando estos últimos años por si queréis coger algún ejemplo y más adelante os enseño las semillas que voy a poner este año. O sea, tengo aquí guardadas todas las semillas que he ido utilizando estos últimos años por si queréis coger algún ejemplo. No sabéis qué semilla comprar para este año 2024, pues aquí os enseño unas cuantas que como veis tenemos de Buda Seeds, tenemos de Medical Seeds, Royal Queen Seeds, Exclusive Bank como veis aquí, muchas de Grow Barato, de Euro Grow, estas de Sensi Seeds, tenemos de Reaper Seeds, bueno un poco de todo que como digo he ido probando estos años y todavía no he conseguido quedarme con mi genética preferida. La cosa es ir probando y probando hasta encontrar una que os guste a vosotros personalmente. Como veis hay algunas cartitas, algunos cartones de semillas como hacen los de Euro Grow que se pueden coleccionar y está bastante bien. Puedes tener aquí todas las semillas que te van enviando y te guardas el cartoncito pues de recuerdo y así ya puedes, como digo, enseñar a la comunidad lo que he ido plantando estos años por si alguno quiere coger algún ejemplo. Y ahora más adelante os enseño las que voy a plantar este año y a ver cómo sale la cosa. Para todos los que me preguntáis qué semillas compro, pues no hay ningún banco de semillas que me promocione ni estoy haciendo publicidad en ningún banco en particular, simplemente estoy enseñando lo que yo he usado. Si hay algún banco por ahí que esté viendo mis vídeos y quiera promocionar sus semillas, pues aquí encantado de que me enviéis semillas, que yo las promociono, las planto y le hago el seguimiento completo y tal vez en un futuro no muy lejano pues pueda conseguir yo tener una marca propia de semillas como la que vamos a ver a continuación del Gordo Master Kush que por ejemplo es un artista de Málaga, si no me equivoco, que tiene una semilla propia y la vende a su comunidad. Esto es algo que me gustaría a mí tener en esta comunidad, una semilla nuestra, de nuestra comunidad, de Sharma Family y bueno, ya digo que espero que no en un futuro muy lejano pueda suceder. Aquí como veis está enseñando la Super Silver Bilbo de Genetic, que es la famosa planta de 3 metros que tenéis en el canal de seguimiento completo también. Bueno, vamos allá. Esto ha sido lo que he plantado estos últimos años y ahora os enseñaré lo que voy a plantar esta temporada 2024. La verdad es que este año, si no fuera porque tengo un colega que me ha regalado unas cuantas semillas como es la de Gordo Master Kush y la de la Chispa, del Zatu, no tendría muchas semillas nuevas que poner porque iba a acabar todas las que tenía acumuladas de estos últimos años como por ejemplo algunas que tengo de Genetic, algunas de Sensits, bueno ahora veréis. Y esto es, tengo dos de Genetic, que repito, del año pasado como es la Euskal Skittles y la Northern Lights son muy buenas genéticas, la verdad la recomiendo. Por aquí tenéis la Chispa, que es lo mismo que decía yo del Gordo Master Kush, pero la del Zatu, que el Zatu también es un artista, seguro que todos lo conocéis, conocido desde SFDK. Aquí tenemos la Gordo Master Kush, a ver si salen, ahora veremos como germino y como se desarrollan estas semanas de germinación. Aquí tenemos una Cherry Runes S1, una genética de Estados Unidos que me vendieron hace unos cuantos años, que no me convenció mucho y la puse en indoor a ver si me sorprende en exterior. Aquí tenemos la famosa Sweet Afghani Delicious de Sweet Seeds, también la puse el año pasado, salió un plantuncio, se me fue de las manos, mucha producción, buen aroma, buen sabor, la verdad, muy contento. Aquí tenemos algunas autos así de regalo que me llegaron de Grow Barato, que las vamos a poner, y también haré un seguimiento de automáticas para los interesados de las autos. Y como veis aquí las Criticals, que pusimos también el año pasado, que salieron bastante pochas, vamos a darles una segunda oportunidad este año, a ver si se me da mejor. Y así ya nos acabamos las semillas. Por aquí la Medical Mask de Royal Queen Seeds es CBD, que no sé si la voy a poner o me la voy a dejar para otro año. Y este sobrecito que tengo de semillas que no sé de qué son, semillas acumuladas de regalos, de colegas, de que se han perdido y no sé de qué son. Y por último, unas regulares, de estas que me envían los colegas de la comunidad. Vamos a poner una tanda de regulares, porque siempre salen deliciosas y son muy bonitas de ver. Lo primero que hacemos antes de germinar es asegurarnos de apuntar bien la genética que es, para no equivocarnos. Y simplemente, esta vez, yo que siempre lo hago con un tupper y con un papel de cocina mojado, vamos a hacerlo directamente al vaso con agua, que hay mucha gente que lo hace así. Y así, pues eso, un año vamos a probar este método, a ver si nos funciona a nosotros. Simplemente es llenar un vaso de agua, agua preferiblemente buena, que no sea de grifo, que sea embotellada o bastante pura, que no tenga impurezas. Y lo vamos a dejar tapado y a oscuras en un lugar que esté, si puede ser, entre 16 y 24 grados, para que no pase mucho frío. Lo vamos a hacer con todas las genéticas que vayamos a poner, las dividimos en diferentes vasos, con diferentes etiquetas, para no mezclarlas. Y como veis, yo las dejo tapadas con un pequeño trapito, y dentro del armario, a oscuras. Aquí, como veis, en un calendario que en este caso es de saltón verde, no quiero robarle el calendario, alguien lo pasó por la comunidad, del 17 al 20 de abril, era buena semana para germinar. Y es lo que hicimos, germinar el 17 de abril. No me acuerdo muy bien qué día exactamente fue, pero creo que no fue el 17, fue el 18. Y ahora mismo estoy grabando esta voz en off, el 25. Así que ahora que ha pasado más o menos una semanita, y de frío, porque justamente la semana que tocaba germinar aquí en la isla, vino una semana bastante frío, ahora os enseño cómo están, después de más o menos 6 o 7 días. Aquí, mientras se germinan, os enseño unas antiguas imágenes de este cultivo 2023. Para todos los que seáis nuevos y no lo hayáis visto, tenéis un seguimiento completo de semilla a cosecha, todo explicado por capítulos, donde podéis ver cómo llevó a cabo este seguimiento que estáis viendo, este cultivo en exterior 2023, de semilla a cosecha. Os lo recomiendo porque tiene mucho valor y yo creo que podéis aprender muchos truquitos y técnicas que no os enseñan por ahí. A las 24 o 48 horas de estar en el agua, las semillas ya se abren y sacan el rabillo. Hay algunas que ni se han abierto todavía después de una semana, pero más o menos, la mayoría se suele abrir a los dos, tres días, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, las que se han abierto, que tienen un poco de rabillo, las vamos a coger y las vamos a poner en la maceta. Han pasado cinco días. Después de cinco días, a ver, empiezan a salir y ahí hay una que está saliendo al revés, que vamos a tenerle que hacer una operación y ponerla para abajo. Y ahí está saliendo otra. Está haciendo frío, por lo que se está notando un poco, crees que está costando salir, pero bueno, cuando pase esta semana de frío, te van todas fuera. Vamos a solucionar esa que han nacido boca abajo. Ha desenterrado un poquito y como veis, no es que haya nacido al revés, porque la semilla está aquí y ahora se va hacia arriba. Está bien encaminada, pero el rabito sí que está yendo en mala dirección. La puntita del rabito, este tendría que ir hacia abajo. Así que vamos a intentar guiarla un poco sin hacerle daño. Pero como veis, la semilla sí que ha salido y está a punto de abrirse. Así que vamos con cuidado a redireccionar la raíz. No se me da muy bien hacer esto con una mano y grabando a la vez, pero como veis, la he desenterrado con cuidado. He hecho un agujerito un poquito más profundo y voy a guiar a la puntita de la raíz hacia el fondo del agujero y dejando la cabecita mirando para arriba. Con esto bastaría. Pues parecía que no, pero hay que tener paciencia y lo muestro aquí. Después de cinco días esperando, que parecía que no salían, han salido las cuatro, cuatro de cuatro, Gordo Master Kush, las cuatro de cuatro han salido y una Northern Lights que está por ahí, que también ha salido, que la ha tapado un poquito, pero de momento cinco de cinco. O sea que no hay que desesperarse y tener paciencia. Vale, estamos en el séptimo día desde germinación. Como veis, he ido poniendo algunas que se han ido abriendo que todavía no han salido y las que ya se abrieron y salieron, veis que ya están tirando la semilla. Ahí se ve, se van a abrir. Hoy mismo estará bien. Así que puedo dejar el capítulo inicial hasta aquí. Si os han gustado las semillas que os he enseñado, cómo germino y cómo trasplanto a la maceta, a la primera maceta inicial, que como veis la he llenado hasta la mitad solo para luego poderle llenar un poquito más de tierra una semana más adelante. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo que seguramente ya se habrán abierto la mayoría y enseñaré cómo voy a hacer el trasplante y cómo voy a enfocar este cultivo 2024. Así que si os gusta este contenido, ya sabéis, meterle feedback, suscribiros, darle like, todo el rollo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao. Chao.